Bueno, lo primero que hay que decir es que efectivamente las cifras a nivel mundial siguen creciendo, pero las ondas son diferentes según los países. Hay países que estuvieron primero en los primer trimestres de este año, o marzo-abril, es el caso de los países europeos, y que luego decreció y ahora están en una segunda ola. Nosotros, como todos los países americanos en general, incluyendo Estados Unidos, estamos todavía en la primera ola. Y es cierto que en el país viene decreciendo en forma sistemática y buena hora las cifras de contagios, así como las cifras de letalidad. Eso es bueno, pero mirándonos en el espejo de lo que está sucediendo con países europeos, como es el caso de España, pero también Inglaterra y otros países, al parecer bajaron la guardia cuando ya bajó la primera ola, y se ha venido en forma incrementada la segunda ola, ¿no? Hemos visto espectáculos públicos, por ejemplo, en España, las corridas de toros se han venido produciendo también. Y aunque la gente está con su mascarilla, no es suficiente, ¿no? Cuando hay una aglomeración de personas, entonces pareciera que este es uno de los factores, la reapertura de espectáculos, de negocios, de restaurantes, etc., viene aparejada con el incremento del riesgo. Y en unos países más que en otros, ese riesgo se traduce en infecciones reales que está produciendo este incremento de la segunda ola. Entonces creo que son situaciones diferentes. Sin embargo, como también se ha dicho, estamos por número y por incidencia, por población, cuando se mide por 100.000 habitantes, tanto el número de contagiados como el número de fallecimientos, estamos en los primeros lugares de incidencia, ¿no es cierto? Y eso tiene que, en lo posible, ser corregido, aprovechando que ahora está reduciéndose esa incidencia, ser muy estrictos en la vigilancia, el control y evitar los factores que en otros países ya vemos condicionan una segunda ola y por lo tanto un incremento no solo de casos, sino también de fallecimientos. Doctor Ugarte, usted mencionaba los índices respecto a los casos y fallecidos. Es muy importante, en este caso en particular, que se inseren las cifras como ha pasado en Colombia, donde también las cifras han variado con actualizaciones. Incluso Colombia ha superado al Perú ya en casos positivos. Pero respecto a las particularidades que usted mencionaba, que hacen diferente comportamiento del virus en cada país o en cada continente, desde su experiencia ya tenemos ya más de seis meses en estado de emergencia con la pandemia en nuestro país, ¿qué hace distinto, qué ha hecho distinto el comportamiento del virus en el Perú a comparación de otros países considerando las cifras de los estudios? A ver, en el Perú se ha dado un fenómeno muy particular que no hemos visto en otros países, incluso vecinos muy parecidos a nosotros, ¿no? Este fenómeno de migración de Lima hacia las regiones hace, digamos, tres meses, que yo haya percibido, no he visto ni en Chile, ni en Colombia, ni en Brasil, miles, que diríamos, no solo decenas, de repente cientos de miles de peruanos y peruanas cargando a sus niños, cargando incluso bultos a pie. Mire, la verdad que eso es una cosa bastante singular en el caso peruano y tiene muchísimo que ver con la estructura socioeconómica del país. Es decir, lo que eso está demostrando es que al cerrarse condiciones de trabajo y de vida, particularmente estas condiciones de trabajo informal, de trabajo cotidiano, sea ambulatorio o a veces artesanal, en la capital, al cerrarse en la capital, la gente no tiene otros ingresos y dice, mejor me regreso a mi tierra. Como se analizó en esa oportunidad, a diferentes regiones donde no estaba produciéndose una alta incidencia, llegaron decenas de miles de personas y como se temía también en ese momento, eso ha hecho que el virus se desplace hacia el interior del país, ¿no es cierto? Entonces, lo que al principio era Lima, Oriente, acordémonos de Iquitos, o el Norte, Piura, Chiclayo, Trujillo, digamos, como grandes ciudades con mayor densidad, también Pucalpa, en el caso de la selva, luego se ha ido desplazando esa misma incidencia hacia la sierra central y hacia el sur del país, que es donde se ha concentrado más en los últimos dos meses, digamos, mientras que en las otras regiones ha estado reduciéndose. Entonces, en el país tenemos también varias curvas regionales que se superponen y hacen un promedio. Y muestra de ello, doctor Ugarte, claro, son las cuarentenas focalizadas que se mantienen en algunas zonas, incluso la inmovilización de los domingos. Hemos pasado por diversas etapas, etapas incluyendo una campaña de comunicación, de no seamos cómplices, el COVID no mata solo. Hemos tenido las restricciones de los domingos, ahora movilización, pero con algunas sugerencias y también restricciones. Entonces, ¿todo esto a qué nos ha conducido? ¿Cómo ha permitido tener este respiro, al menos en camas UCI, como se ve en muchas regiones del país? Bueno, como se ha visto, efectivamente, lo que la pandemia ha mostrado es que nuestro sistema de salud estaba bien precario, ¿no? Ahora ya nadie duda y está precario porque no se le ha estado dando los recursos necesarios. Por ejemplo, en recursos humanos ahora se ha visto la necesidad de contratar a mucho más personal. No teníamos las camas suficientes, se ha tenido que ampliar camas. Esta política, por ejemplo, de hospitales transitorios es una buena política porque ha permitido ampliar entre 10 a 12 mil camas adicionales que no se disponían, y también las camas UCI y los equipos de ventilación mecánica, ¿no? O sea, el sistema mostró que no estaba en capacidad para responder ante una demanda tan exigente como la actual. Entonces, el gobierno efectivamente ha dedicado recursos. Si queremos comparar, por ejemplo, el presupuesto del sector salud del lado público, ¿no? Al inicio del año era 18 mil 500 millones, hoy está en 24 mil 500 millones. O sea, hay como 6 mil millones adicionales. Eso significa una tercera parte del presupuesto, que es lo que era el presupuesto deficitario al empezar. Entonces, en buena hora se está corrigiendo. El margen de respuesta definitivamente es mayor. Octubre va a ser un mes clave, el 5 empiezan los vuelos internacionales, a seis países por lo pronto, y la ministra Rocío Barrios decía va a ser a capacidad llena de los aviones. Con una prueba molecular como requisito, ¿será suficiente? A ver, si se utilizan las pruebas moleculares, es un, como todos sabemos, es un buen diagnóstico, digamos, de enfermedad o no, ¿no es cierto? Si son negativos, ese riesgo se reduce tremendamente y por lo tanto se puede ser más flexible. No sé exactamente, porque eso ya son cuestiones más técnicas del transporte, si eso permitiría que de entrada sea el 100% de la capacidad o si progresivamente se llegará a esa cifra. Pero yo creo que hay que combinar los criterios sanitarios con los criterios de reactivación. Doctor Ugarte, ¿qué hay que hacer distinto? Tenemos un pequeño aire, está bajando el ritmo de contagios y si la evidencia en otros países nos indica algo, es que tenemos un pequeño respiro para poder tomar nuevas medidas. Hemos cometido errores como país, hemos comprado pruebas rápidas a China, a laboratorios chinos que no tenían certificados o no estaban siquiera inscritas en sus propios países y hemos dominado el mercado de pruebas con estas. ¿Qué tenemos que hacer aquí en adelante para evitar una segunda ola, más allá evidentemente de la responsabilidad ciudadana? A ver, un problema real que se pudo comprobar es que no disponíamos en stock pruebas de este tipo y cuando se quiso comprar ni el mercado interno ni el mercado internacional permitieron adquirir pruebas moleculares, que era lo deseable. Y por eso se compró, aunque también tiene su uso, las pruebas rápidas, ¿no es cierto? No se ha demostrado, como sí ha sucedido en algún otro país, que las pruebas rápidas compradas no sirvan. Sí sirven. Lo que pasa es que, como sabemos, no tienen, digamos, la precisión en el diagnóstico que sí tienen las pruebas moleculares y por eso el reconocimiento de que se tuvo que recurrir a una alternativa que no era la mejor... Claro, pero de aquí en adelante, doctor. ...se disponía pruebas moleculares, no hay duda. Bien, doctor Lugarte. ...de garantizarse es la compra y el uso adecuado de las pruebas moleculares que es la mejor forma de diagnosticar y... Bien, doctor Lugarte, claro. Sin duda, muchas gracias por su tiempo. Sin duda, la aplicación de la prueba molecular en estos momentos es importantísimo, como bien lo ha mencionado el Ministerio de Salud.